La poderosa, YSKL, la radio más popular, YSKL. La información deportiva más completa, nacional o internacional, está aquí. Actualidad Deportiva, a continuación. Gracias a... La calidad llévate, la T de Eternio. Súper repuestos, donde compran los expertos. Coaspae DRL, tu familia financiera. Buenas tardes para todos, buen provecho, bienvenidos a partir de este momento a la emisión dos de Actualidad Deportiva. Estamos en el día martes aquí con el ingenio del señor Will Vázquez, en compañía del señor Iván Flores en el control, con Gualte Lara en la cabina azul, con Chalo Cruz, Sergio Rodríguez, Will Vázquez, quienes habla Carlos Aranzamendi. Cabe señalar que los problemas en el fútbol no terminan. Resulta, ayer hablábamos acerca de lo que pasó con Isabel Alparo, y hoy la gente de prensa de Paz convoca a los medios. Los jugadores se reunieron en el centro del campo, y luego simularon que mientras andarían, se retiran, cerran las puertas, y luego entrenan a puertas cerradas en el estadio Cali. Alberto Quiteño, al final sí hubo entreno, que es lo que hacían los jugadores de Paz, llamar la atención, reclamar un mes de salario, y ser el primer equipo que muestra este síntoma de impago. Pero sí, acordamos que ya entrenó, después de que la prensa se fue, después de que la prensa se marchó del estadio Cali Quiteño. Además, vamos a ocupar bastante de la jornada que se fue a íntegra mañana, y pendiente de lo que pueda manifestar la comisión de estadios de la Sociedad de Fútbol, por relación a la infección que realizaron al estadio Sergio Torre Rivera. De eso dependerá si Firpo juega el sábado a las seis, o juega el domingo por la tarde de Clásico contra el Deportivo Águila, Clásico de Oriente, obviamente. Y además también, ya la pregunta está confirmada, la alianza volverá a jugar, no solamente el miércoles contra el Focoro, sino el domingo será local en el Pusatlan contra el equipo de Santa Fe. Hablamos de eso y más a continuación. ¿Cómo te va, Charlo? Buenas tardes, señor Méndez. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, amigos oyentes de la Petrosa ISKL. Ayer comentábamos con Sergio, todo el mundo espera que al final del primer mes las cosas comienzan a mostrarse mejor en el plano deportivo. Los equipos ya han hecho su pretemporada, las cargas han bajado, comienzan los equipos a mostrar su mejor versión, la idea también plasmada por parte de los técnicos, pero también mencionábamos sobre la situación económica. FAS fue uno de los equipos que esta mañana hizo valer, diríamos de alguna manera, esa situación de inconformidad con relación al impago que se tiene con el plantel de jugadores. Tienen todo el derecho, pero me parece que los líderes de los equipos no están utilizando la forma, el mecanismo más idóneo o lo que deberían de utilizar para reclamar su falta de pago a los dirigentes. Es de valientes encarar, diríamos en este caso, el cuerpo técnico o a los dirigentes, decirle, señoras, necesitamos una reunión y poner una fecha para reclamar viéndose a la cara, así como seres humanos, de frente. Pero cuando utilizan a la prensa, cuando utilizan a la prensa, luego las situaciones se desbordan, algunos que únicamente a través de las redes sociales se enteran, dan otra versión, la versión original y esto perjudica a los dirigentes que en algún momento también se molestan y tienen toda la razón. Pero hay mecanismos de hacer valer también su derecho, me parece que no es el más correcto por parte de los jugadores, aun y cuando, por ahí les asiste la razón, pero hay formas de hacerlo de manera más discreta para que, como se dice en un buen salvadoreño, la ropa sucia se lave en casa, Carlos. Sí, muchas gracias, Carlos. Justamente hablábamos con eso, porque es la de no terminar en el Fútbol Nacional. Siempre nos da pie para hablar de temas extrafotbolísticos. Por ejemplo, lo que pasó hoy, mientras la prensa estaba ahí, se retiran. Bueno, hubo algunos jugadores que llegaron de civil, no estaban ni siquiera vestidos y luego se van al camerino, pero cuando la prensa se va y cierran las puertas, vuelven al el pleno y el equipo hace qué? Colocar un video que al final puede de virtual cualquier información que la prensa publica, pero si hay videos, hay testimonios también de lo que ha sucedido, pero igual tendremos información esta noche con Mauricio Rivas, que estuvo en la práctica del pase en el Oscar Quiteño. Bueno, él no vio la práctica, pero sí estuvo ahí presente y nos comentó un poco lo que sucedió. Sergio Rodríguez, ¿cómo le va? Buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes para todos. Bueno, un gusto saludarlos. Mientras celebramos lo de Alianza, que vuelve con público al Estadio Cuscatlán, mientras celebramos la llegada de Leonardo Benjivar, celebramos porque llega un equipo grande y bueno por el equipo Paquidermo. Bueno, lamentar lo de Misael Alfaro, ratificado, no le querían firmar contrato. Es posible que a un salvadoreño lo sigan tratando de esa manera. Unas de cal y unas de arena en nuestro fútbol, pero es en todo así porque hoy el Tribunal Supremo Electoral dijo que el conteo de votos algunos van a ser de manera artesanal, uno por uno. Y entonces, ¿para qué gastar una millonada en tecnología? Si los van a contar uno por uno, comencemos ya a contar. Tal vez terminamos antes de diciembre. Es increíble. Pero lo de FAS, yo entiendo lo de Firpo. Hay problemas económicos, los están resolviendo ya la nueva junta directiva y algunos equipos con problemas económicos. Pero que en FAS esté dando este tipo de situación, un atraso en el salario, es lamentable porque creo que los propietarios llegaron con la mejor disponibilidad. Con la mejor, pero poco a poco fueron tropezando. Primero, con gente que encontraron ahí que no era la idónea, no era la más honrada y al final los tuvieron que echar. Pero también se siguen equivocando hoy. Creo que el jugador merece un trato diferente y yo lo entiendo. Nuestro jugador es difícil, muy pero muy complicado. Estoy hablando de la mayoría. Hay excepciones, muy contadas, pero estoy hablando de la mayoría. Pero ponerse de tú a tú con ellos, que no te voy a pagar y aunque tenga la plata, como lo hizo una vez un gerente de Santa Tecla, como dijo una vez, que sí tenía dinero. No, el presidente lo dijo en ese entonces. El presidente, imagínense. El presidente dijo. No, no, no puede ser de esa manera. Tengo ganas de pagar. Así de fácil, pero entonces, sí, y yo creo que está pasando lo mismo con el equipo Tigrillo. Que tiene la plata, claro que tiene la plata. Pero entonces, ¿por qué no pagar? Si hay inconformidad de la dirigencia con los jugadores, pues aplíquenle el reglamento disciplinario. Deben de tener un reglamento. Creo que este no solo lo tienen que hacer, sino tienen que registrarlo ante la Federación Salvadoreña de Fútbol. Aplíquenlo, pero este tipo de medidas que creo que no son las mejores, también los jugadores también, creo que se salen del jugador. Sí, lamentable. Se salen, porque lo de hoy, pues obviamente, ¿qué cuesta poner un vocero? Es decir, no vamos a entrenar. O si queremos llamar la atención, a que ustedes divulguen que no nos han pagado, pero igual vamos a entrenar. Es decir, hay que ser honestos y hay que hablar de cara a los medios, porque generalmente siempre nos piden, nos solicitan que publiquemos, que no les pagan. Y por eso quiero darle respuesta antes de saludar a Will Vázquez, que llegó muy temprano aquí, siempre muy atento. Bueno, para una respuesta en el Messenger, especialmente Iván, porque la gente como que equivoca. Después de Edgar, esa justamente, la de JN y la Federación, ¿cuándo va a actuar de oficio? En el caso de las deudas, ¿lo del FAD dice o se van a hacer los de los copachos? No puede, si es un mes no puede. Sí, no, no, pero aparte de eso ya hemos dicho, Sergio, que no es en las redes sociales como se puede hacer prevalecer el derecho con la actuación de las autoridades. Tienen que ir directamente a la Federación. Lo que la Federación debe hacer es realmente también ya modificar un poco el reglamento, porque a dos meses también es muy exagerado. Y con la historia que hemos tenido, que con algunos actúan de oficio y con otros no. Con dos meses le cortan el agua y la luz y no pagan los recibos. Pero el jugador tiene que ir. Entendemos a la gente que de repente dice, o pago la luz o dejo de comer. Con dos meses me la cortan. Porque la situación está jodida, hay gente que por lo que se alumbra con un candil. Bueno, y explícame, porque el soya pango y los pangos nos cortan el agua y aquí en Escalón nunca se va. Hasta en eso, pues estamos jodidos porque hay una diferenciación en niveles, en extractos de la sociedad. Porque allá abajo tenemos que desvelarnos, Will, para llenar la cisterna, para llenar la pila, ¿no les parece? Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, Carlos, qué gusto, compañeros. Audiencia de la Poderosa, no, yo conozco a alguien que en mes y medio no se portó bien, le cortaron la luz y el agua. Pero así es la cosa, sí, pasan sus situaciones a veces. Pero bueno, vamos a lo de la alianza, miren. Realmente qué importante, hablábamos con la directiva del equipo blanco y nos dice, la afición, esperamos, nos apoye y que vayan en familia. Por eso hemos buscado hacer esta, no la tribuna familiar, ¿verdad? Si no, la platea tribuna, si platea familiar. Si le ponen números, dice, o se le ponen pluma, son 20 dólares lo que cuesta la platea. Y va papá, mamá y dos hijos, 5 dólares cada uno. Solo explíqueme usted, Carlos, ¿qué es el nivel 12? El nivel 12 vale 25. Ajá, y el bar vale 25. Sí, sí. ¿Qué es el bar? Es una zona muy exclusiva. ¿Incluye el consumo? No, no, para nada. Pero, que bueno fuera que fuera consumible. Ah, el nivel 12 es el bar. Qué bueno, qué bueno. Por la noche también vamos a escuchar al presidente de Alianza hablando claro y sobre todo qué pasa con el partido y la gente que llega ahí, al nivel 12 y que va a consumir, no se va a permitir vender las bebidas emplegantes mientras esté el partido, dijo, porque son medidas también que debemos de cumplir. No ha hecho un pichavo, entonces. Qué bueno. Así es. No ha hecho un pichavo. No, aquí al final no se puede contravenir justamente la reglamentación. Ese es el problema. Hay un comisario, hay un comisario ya nombrado por parte de la comisión, aparte de eso va a tener, diríamos, un trabajo sumamente estrecho con el encargado de la seguridad del equipo blanco de Alianza que ayer lo presentó el equipo paquidermo y esto debe de ser importante, mantener la localía para el equipo de Alianza con público. Pero, ¿y toda la bebida alcohólica que desfiló en el partido del Inter? Sí, increíble. No estaba involucrado en la alianza. Increíble. Pero, pero igual. Es que se supone que la medida, se supone que la medida es general, ¿verdad? Es general, sí, pero entonces en un partido... En un partido que se muere la gente y en el otro no. Y otra de las medidas, Sergio, en los conciertos que la gente se muere, que se muere. Y otra de las medidas que creo que es bien importante lo que va a tomar Alianza es que si ven a alguien que va pasado de alcohol, ¿verdad?, tampoco lo van a dejar ingresar. Pero, pero esas medidas solamente aplican en el fútbol, desafortunadamente. Y habrá un comisario para los partidos de Alianza que deberá dar un informe. Qué bonito es el mensaje de Carlos Martínez. Buenas tardes, saludos a todos. Siempre los escucho. Escucho la KL desde que era un niño, cuando mi abuelito me iba a traer al colegio. Pero él ya tenía a la KL al mediodía allá por 1990. Y lo que dice Valtacabezas es importante. Dice, Dios me lo bendiga. Y desde más de 120 años, no, no. Solamente lo es necesario. ¿Quién nos va a cuidar de Alianza? Carlos Martínez. Ya no nos agarra. Con 120 años, ¿quién nos cuida? Dice, señores, buenas tardes. Será que esta vez le den el aval a la caldera del diablo y jugar de noche. Entonces, ojalá ya se dé un aval o seguirán con la misma cantaleta que esto, lo otro, no es posible. Gracias. Ayer llegaron para revisar, porque supuestamente ya hubo una reorientación. Hemos de suponer que esa reorientación debe ser acompañada con el aparato que mire justamente. Yo creo que eso es importante. Lo mencioné. Para no estar justamente con eso de que sí, que no. Y ojalá que la federación también, ya que fue justamente arrancando la semana, yo la respuesta, porque esta programación para el fin de semana tiene que estar firme el miércoles a más tardar. Así es. Así que lo más seguro que vamos a tener respuesta mañana. Me parece que para ahora, Carlos, se tiene ya el informe de los que fueron a supervisar el alumbrado, la orientación de las luminarias, porque esa es únicamente una reorientación la que se requiere. Sectores, me mostraron la revisión que se hizo de forma anterior, y hay algunos sectores donde excede, y en otros lugares donde hace falta un poco. Creo que con la reorientación, con eso será suficiente para que la comisión le dé la bala a Luis Ángel Firpo y tenga juegos nocturnos. Dice, ¿y la asociación de jugadores qué hace? No, son empleados institucionales, se llaman con las camisas de los diputados y de partidos políticos. Aquí está otro. No, pero hay que responderle, que hacen nada. Nada. Bueno, vamos al teléfono. Vamos al teléfono. Hola, buenas tardes, K.L. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues por la bendición de Dios aquí siempre escuchándolos todos los días. Fíjense que yo no me alegro con el regreso del señor Mengíbar. Porque si el señor Mengíbar ya había salido fuera de nuestras fronteras, hacia Costa Rica, él se tenía que proyectar hacia afuera, no hacia adentro. Ayer los estuve escuchando yo a ustedes que decían que como que le habían ofrecido... En la USA. En la plaza en Estados Unidos. Sí. ¿Por qué razón no se fue para los Estados Unidos? Ahí hubiera aprovechado mucho, muchas ventajas hubiera tenido. Uno en esta vida, nunca hay que retroceder. En esta vida siempre hay que seguir hacia adelante. Vamos a encontrar tropiezos. Sí, vamos a encontrar tropiezos. Pero esos tropiezos los podemos ir superando. ¿Y qué es lo que ha hecho el señor Mengíbar? Retrocede de donde salió. ¿Qué viene a hacer aquí a El Salvador? El Salvador, es cierto, llega a un equipo grande como es el Alianza. Pero el Alianza es grande internamente aquí en nuestro país. Internacionalmente, el Alianza no es grande. Porque el Alianza, díganme ustedes, cuántos partidos internacionales hace en el año el Alianza. O sea, cuántos jugadores promueve el Alianza hacia afuera de nuestro país. Ningún jugador saca hacia afuera de nuestro país. Así es que yo, como le digo, lamento mucho el caso del señor Mengíbar, que haya retrocedido en vez de ver para hacia afuera. Porque uno en esta vida, como decía la señora aquella, nunca hay que retroceder, siempre aquí hacia adelante, ¿verdad? Hacia adelante. Así es que, para los aliancistas, que se alegren, que tienen allá el señor Mengíbar. Pero para el señor Mengíbar, lastimosamente, es un fracaso. Les agradezco mucho, que Dios me los bendiga. Hasta pronto. Gracias. Ese tema lo tocamos el viernes. Totalmente de acuerdo. Pero tiene toda la razón el amigo, y como dicen algunos, para atrás, solo para agarrar impulsos. Correcto. Decíamos, Sergio, tocábamos ese punto, y le decía, no, a mí no me le era que venga Mengíbar, hubiese ido para el lado de Estados Unidos. Tocábamos el viernes ese punto justo de Leonardo Mengíbar. Sí, pero lo que pasa es que aquí no le hace faltar las figuras de un representante, pero de un representante serio, porque hay algunos que han sido... Que lo mueva bien, que lo venga bien. Pero él tiene mucho apego a la familia, y decía, es su familia, y decía la mamá. Como alguien le decía, mira, hijo, no le das caso a tu papá. Yo escuché una vez esa frase, a mí le dijo, ¿por qué? Si es mi papi. Es mi papi. Pero la decisión en el caso de Leo la tomó la mamá. La tomó la mamá, claro. Pongaron a alguien para que los aconsejara, no solo de manera deportiva, sino también de todo. ¿Qué era realmente, qué significaba venirse para El Salvador o ir a Estados Unidos? Allá un equipo de la USL le había ofrecido ya 2.500 dólares. Pero le dijeron, no, que no viniera a El Salvador. Pero la mamá tomó la decisión al final. Yo creo que la mamá lo hizo con el corazón. El caso también de los estudios, Sergio, de alguna manera puede influir en esta decisión. Hay que recordar... Pero en Costa Rica estaba estudiando. Sí, sí, pero ya no continúa en Costa Rica. Pero podría seguir estudiando. Sí, pero ya no continúa en Costa Rica. Sí, pero podría seguir estudiando. Sí, claro, claro. Pero ya no continúa en Costa Rica. Podría seguir estudiando. Sí, pero ya está en Costa Rica. Él tomó la decisión de venirse. Él lo toma. Pero si viene al país, viene a El Salvador, puede seguir estudiando. Se desespera porque no tiene minutos allá. En Estados Unidos, en la USL, allá se le complica la situación de los estudios. Es por eso que podría tener alguna influencia también el poder estar en nuestro país para continuar su ejecutivo. Fíjate que con el tema de la USL, hay alguien que ha demostrado lo que realmente tiene como visión. Es el caso de Jairo Enríquez. Jairo se ha quedado y está resolviendo en este momento su tema migratorio para él y toda su familia. Esa es una ventaja. Qué enorme ganancia. Hay que verla y pensar en el futuro. Pero sí, como le digo, es soltero todavía, pero a mí me parece que aquí lo que va a ganar él es realmente ritmo de competencia. Ojalá que mantenga su nivel, porque el nivel lo tiene. Eso es lo que va a buscar. Porque no tenía minutos allá. Y es que visión, simple y sencillamente, hay que tener un objetivo a futuro. Hay que apoyarlo. Yo ya con colegas y Carlos, Will, Chalo, conoce colegas. Se fueron a trabajar a Estados Unidos. Sacaron residencia, sacaron nacionalidad, luego retornaron a El Salvador. Pero, en algo bueno ya, una nacionalidad. Asegurado, al futuro. Asegurado, un futuro asegurado. Claro. O sea, es una visión que tuvieron los colegas. El país donde los beneficios están garantizados. Claro, garantizados. Donde la vejez está garantizada. Pero, algunos no tenemos esa visión. Y en el caso de Leo, pero, esta joven Leo. Claro. Ojalá que de esta experiencia se acalcó. No, yo les decía, la gente de Alianza debe celebrar. Leo no tiene nada que celebrar. Claro. Vamos a tener, bueno, rapidito, antes de ir a la pausa, la primera, por cierto, de esta segunda entrega de actualidad deportiva. Agradecemos a tanta gente que nos escribe. Vamos a intentar evacuarlo más adelante. Hola, buenas tardes, KL. Buenas tardes. Para seguirle. Mi nombre es Nelson Omar Allen. Un gusto de saludarles a todos ustedes. Muchas gracias. Bendiciones para sus vidas. Y yo sí le digo, yo sí me alegro porque yo soy alianzista. Claro. Pero, apartando de eso, yo les quiero hacer un comentario. A lo mejor la decisión vino también. Acuérdese de que si iba a la Liga de Estados Unidos, es mucho mejor que acá. Pero, a lo mejor también le podría pasar lo que le pasó en Costa Rica, que no le dieron la oportunidad para irlo a sentar. Entonces, le conviene también, en cierta manera, un equipo grande y que le diera minutos. Porque no me cabe duda que la alianza le va a dar minutos. Entonces, eso se le va a permitir recuperarse. Entonces, hay que verlo de varios puntos de vista, ¿verdad? Y también yo quería hacer un comentario respecto a lo que ahora la alianza se le está diciendo. Yo estoy de acuerdo en el aspecto de las medidas que se deben de tomar. Pero no debe ser, esto debe ser, lo que pasó con alianza debe ser un ejemplo para todos los equipos. Y debe ser el reglamento para todos los equipos, no solo para alianza. ¿Por qué? Van a esperar que pase en SAS. Además, yo no soy SASista, pero no me va a gustar que le pase algo a nadie. Si esto es una competencia futbolística, no somos enemigos. Y eso tenemos que entender como salvadoreños, como periodistas, como jugadores. Tenemos que hacer grande a este fútbol. Pero nosotros mismos opacamos todo eso, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, para Sevilla, gracias por su participación. Vamos a ir inmediatamente a la pausa para buscar más respuestas. Alguien, un amigo muy querido de esta mesa, me escribe, me dice, a Fabricio no le dieron oportunidad de entrar en Herediano. A pesar de que él terminó de formarse también allá en Herediano. Claro, el equipo de Liga Deportiva de la Coerencia, hay una plantilla muy extensa. Llegó hasta el alto rendimiento, Fabricio. Pero toda su formación la hizo allá y cuando vino aquí, bueno, saltó a selección antes de que lo bloquearan. Sí, la regularidad también. Aparte de eso, aparte de eso, el don de gente. Porque es una cosa ser buen futbolista. Ser rendido. Y la calidad de personas. Y la calidad de personas. Y en ese caso, Fabricio ha sido un ejemplo, un dechado. De buen hijo, buen esposo, buen padre. Buen futbolista. Buen ciudadano. Así que no, es un favor. Y buen amigo, Fabricio, sin ninguna duda. Bueno, en el mes de Herediano me preguntaban qué sabemos de nuestros amigos en Los Ángeles. Pues bueno, estuve chateando anoche con Tony, con Chepito esta mañana, Chepito Canales. No, es una tormenta bíblica la que está cayendo. Todavía llovía esta mañana. Estamos hablando de ríos que se han desbordado. Estamos hablando de personas muertas en California. Pero es una tormenta bíblica la que ha caído. Don León Magaña, Don Juan Fuentes, nuestros amigos también y creo que la mayoría. De salvadoreños. Ahí, Don Edgar Pineda, le preguntaba algo por ahí. ¿En el messenger? Sí, en el messenger. Por ahí estaba Don Edgardo. Pero contestémosle a ver qué pasa aquí. Por ahí está. Arribita de David. Sí, de David, por ahí. Ahí está Don Edgardo. Más, más arribita. Bueno, pero está... Ahí está Don Edgardo. Hay una muy importante, más abajo. No, más abajo, si querés, la penúltima, Ivancho. Porque si no, nos va a agarrar la tarde con el cambio también. Y ya se nos llenó la casa. Es la penúltima, si querés, ir de ahí porque creo... No, o sea... Hacia el otro lado. Sí. Hacia arriba. Decir... No sé si le decís bajar o subir. No, en el messenger le decía. Bueno, vamos a volver en breve. En el 2024, pásate a Cobaspae y rentabiliza tu dinero con tus depósitos a plazo. Cobaspae, DRL, tu familia financiera. La calidad, llévate la T de Ternium, el acero de la calidad, ubica la T de la calidad en todos nuestros centros de distribución y convertir tu ferretería y distribuidor autorizado de láminas Ternium, cintro aluminio y Ternium, cintro galvanizado. Los mejores techos del mercado vienen de una sola fábrica. De esta, pues, gana con Goldenero, ingresa los códigos al WhatsApp y gana premios en efectivo de mil, cien y cincuenta dólares. Disfruta tu mes con Goldenero. Muchas gracias. La una de la tarde con 22 minutos. Agradecemos también a Oreste Membreño, que nos hace una aclaración y dice, las bebidas alcohólicas están prohibidas en los juegos que organiza la FESFUT. En la primera división, el juego ínter organizó una empresa y ahí la FESFUT no puede hacer nada. Sí, pero los conciertos... No, pero es que la máxima autoridad en este país no es la Federación de Fútbol. Claro. Protección Civil y las autoridades. O sea, que en un partido de alianza no se puede morir la gente, ¿de acuerdo? Pero en otro partido que demoran. Y en el concierto también. Y en el concierto. Ahí tienen a don Edgardo Pineda. Edgardo Pineda, ahora, Carlos Sergio, yo los empecé a escuchar allá por el 76, porque tenía un vecino en el cantón que escuchaba sus partidos y noticias, más cuando jugaba Águila y Alianza, o martes y mañana pasarán todos los partidos. Saludos, sí, todos los partidos. Mañana arrancamos dos y media de la tarde y cerramos a las diez de la noche. La una con 23, ya volvemos. Amor, tráeme el jarabe para la tos, por favor. Está en el botiquín. Mira, pero aquí hay muchos frascos. ¿Cuál de todos estos jarabes te llevo? Tráeme el verdecito con líquido rojo. Vitatós, el del efecto 4x4. Reduce los síntomas, refresca la garganta, disminuye las molestias y alivia tus pulmones. Con Vitatós 4x4, multiplicas las soluciones para tus problemas de garganta. Búscalo en tu farmacia favorita, Laboratorios Fardel. Lea detenidamente las indicaciones del medicamento. Cualquier duda, consulte con su médico o farmacéutico. A 60 DRL, ya está en Jiquilisco. Visítanos en Segunda Avenida Sur, Barrio Alcalvario, Casa Número 9. Y realiza tus operaciones financieras de ahorros, créditos, remesas y pagos de servicios básicos. O si prefieres, puedes contactarnos al teléfono 2684-2640 a 60 DRL. Ser dueño es lo tuyo. Inicia el ahorro de tu vida hoy. Afíliate a AFP Confía 100% Digital. Hazlo a través de WhatsApp, escribiéndonos al 2267-7777. Opción 4. Solo necesitas tu Dewey y un correo electrónico. Confía. En el Festival de Hornos Tostadores Black & Decker de Omnisport, aprovecha hasta 50% de descuento. Visita tu tienda más cercana o ingresa a Omnisport.com. Válido solo del jueves 1 a lunes 19 de febrero. Omnisport, solo las mejores marcas. Llegó la carrera familiar más grande y divertida de Centroamérica. Carrera familiar McDonald's. Veinticinco de febrero. Compra tu kit en tu restaurante McDonald's o pídelo por McDelivery. Apoyando a la fundación, sana mi corazón. La cantera, martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Por YSKL, La Poderosa. Gracias al patrocinio de... Red de Cooperativas Fede Cases. Sistema Fede Crédito. POSFO Neuromax. Un producto PAEL. Hijo, feliz año. Aló, mamá. ¿Quién es tú? Soy yo, tu hijo. Es que celebramos hasta tarde. ¿Dónde está mi hijo? Si al otro día ni tu madre te reconoce, en estas fiestas ponte bus. Dile adiós a la resaca y hola la vida con Alcabust. Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. En el dos mil veinticuatro, pásate a COASPAE y rentabiliza tu dinero. Haz un depósito a plazo de cinco mil dólares a veinticuatro meses y gana el nueve por ciento. A dieciocho meses, ocho punto setenta y cinco por ciento. Y a doce meses, ocho punto cinco por ciento de interés anual. Si lo deseas, te pagamos el interés anticipado. Además, obtienes un crédito pignorado. Promoción exclusiva para asociados. Restricciones aplican. COASPAE DRL. Tu familia financiera. Tu carro es quien más te aguanta. Por eso, en el mes del amortiguador, aprovecha sesenta por ciento de descuento en el segundo amortiguador. Con dos años de garantía. En Kensei, Tokiko, Mando y Gabriel. Aprovecha y cotiza hoy mismo llamando al veintidós siete ocho nueve 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 nueve. Y ahorren tu regalo. Amortiguadores en Empresa Repuestos. Te convienen. Este dos mil veinticuatro encuentra todo lo que necesitas en Office Depot. Los expertos en regreso a clases. Sorpréndete con la gran variedad de útiles escolares y las mejores marcas en cómputo. Tecnología, impresión y mucho más. Prepárate para el éxito y descubre todo lo que necesitas para brillar. Office Depot. Siempre te sorprende. Clínicas Dentales Córdoba es la catedral de la tecnología dental. Nuestra atención profesional para niños, jóvenes y adultos en ortodoncia, implantología y odontología general. Estamos en décima calle Poniente, trescientos uno San Miguel, teléfono veintiséis sesenta y uno doce cuarenta y tres. Veintiséis sesenta y uno setenta cuarenta y tres. En Instagram Córdoba Clínicas Dentales. Correo electrónico Córdoba Dental sesenta y dos arroba hotmail punto com y Facebook Córdoba Clínicas Dentales. En febrero, promociones que convienen. Cambia llantas con un setenta por ciento de descuento en la segunda marca Cylon. Con un año de garantía. Adicional, alineado gratis. Jotiza al veintiuno treinta y tres diecinueve veintiuno. Aprovecha. Solo en impresa talleres. SOS Deportes. Al auxilio del deporte. Trofeos, medallas y toda clase de artículos deportivos. Distribuidor exclusivo de trofeos Podium. SOS Deportes. Al auxilio del deporte. Le espera en Santa Ana, en la esquina de Avenida Independencia y veinticinco calle frente a Iglesia San Martín. SOS Deportes en Santa Ana. ¡Fuerte, fuerte! Innova Sport. Lo mejor en ropa deportiva. Tacos de las mejores marcas. A buen precio, apoyando al deporte en todas sus categorías. Chilos Seafood. Restaurante en Houston, Texas. Amplia selección de mariscos y carne asada para satisfacer todos los paladares. Doctor William Guzmán. Cirujano General. Teléfono setenta y ocho noventa y nueve sesenta y dos sesenta y cuatro. Son patrocinadores oficiales del Club Deportivo Fuerte San Francisco. El decano de Morazán. Y te invitan a apoyar a los comandos azules en todos sus encuentros. Somos Innova Sport. Chilos Seafood. Y Doctor William Guzmán. Apoyando al Fuerte San Francisco. ¡Fuerte, fuerte, suerte! ¿Sabes qué significa ser dueño? Es ser propietario de tu vida. Es superarse. Para tener el valor de ser dueño. Por eso, en la red de cooperativas PDCASES, ponemos a tu disposición un sistema financiero ético que respeta tus derechos y participación con transparencia. Para ofrecerte créditos, ahorros, tarjetas de crédito y débito, remesas familiares, pagos de servicios y seguros. Para sacar adelante tus proyectos. Asóciate con nosotros. Porque ser dueño es lo tuyo. Red de cooperativas PDCASES. Jefe, jefe, se descompuso la unidad y mañana tenemos viaje. No te preocupes, andate a lo seguro, llama a Renosa. Y tienen repuesto para Cummins. Sí, hombre. En Renosa tienen el repuesto para International, Cummins y Detroit Diesel. Además de las líneas de suspensión, frenos, filtros, lubricante y más. Y todo con los mejores precios, las mejores marcas y la garantía de los que sí saben. Ah, pues me voy a lo seguro. Me voy para Renosa. Renosa. Repuestos para vehículos pesados. Visítenos en calle Gerardo Barrios, 1808, San Salvador. O llámenos al 2271-2324. Renosa. Todo para su música avión. Este miércoles se jugará la quinta jornada del torneo Clausura 2024. A las 3.30 de la tarde en el estadio Correcaminos. Fuerte San Francisco recibirá al Santa Tecla. Los morazánicos irán por su primera victoria. Y los colineros por seguir acortando distancias en la pelea por no descender. A la misma hora en San Miguel, el campeón Águila busca su segunda victoria ante el único invicto, Isidro Metapán. También a las 3.30 de la tarde en Aguachapán, 11 Deportivo enfrentará a Luis Ángel Firpo. Fronterizos y taurinos salen obligados a ganar. A las 7 de la noche en Santa Rosa de Lima, duelo por el liderato absoluto entre Municipal Limeño y Dragón. A las 7.15 en el estadio Cuscatlán, Alianza recibirá al subcampeón Jocoro. Este encuentro marcará el regreso de la afición Alba al Coloso de Montserrat. A las 7.30 de la noche en el Oscar Alberto Quiteño, fase mediral platense. Tigrillos y viroleños también saldrán por la victoria. No te pierdas la quinta fecha del clausura 2024. Asiste al estadio este miércoles y sintoniza el programa con sentido de la afición. ¡Suscríbete! 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 Jaguar Sport y pasión por el deporte distribuye solo marcas originales y de calidad comprobada como Balones Milán. Balones Milán los encuentra en los centros de mayor prestigio en el país distribuidos por Jaguar Sport y pasión por el deporte. El Salvador merece seguir de pie y adelante. Por eso en AgroServicio el Amigo del Agricultor te invitamos a seguir produciendo. Contamos con todas las líneas para su cultivo, salud animal y nuestra línea de concentrados Agroamigo. Para aves, ganado, cerdos, tilapias, caballos y mascotas. Todo producido a base de cereales cosechados por agricultores salvadoreños y otras materias primas importadas. Encuéntranos en Santa Ana, Texas Tepeque, Metapán y nuestra cuarta sucursal. Final 25 Calle Oriente y Calle Aldea San Antonio en Santa Ana. Llámanos al 2486-0600 o búscanos en Facebook y te llevamos tu pedido a la puerta de tu granja o hacienda. AgroServicio el Amigo del Agricultor. Siempre de la mano con los productores nacionales. Con la mejor asistencia y calidad de productos. El Centro Médico de Oriente cuenta con una excelente sala de operaciones para brindar un buen servicio médico hospitalario. Un equipo médico que monitorea las 24 horas a nuestros pacientes brindando la atención médica personalizada. Contamos con laboratorio clínico, rayos X y disponemos de cómodas y amplias habitaciones para hospitalización. Además, tenemos servicios de ambulancia a las 24 horas del día. Centro Médico de Oriente, el hospital con mayor experiencia en la zona oriental. Llámenos al 2660-1200. Centro Médico de Oriente, San Miguel. Escuchas, Actualidad Deportiva, segunda entrega. La 1 de la tarde con 33 minutos. Como diría Don Will, ahí me se escribían un primo. Leo Pelón. Primo Sergio, de la ciudad de Los Ángeles hacia el sur. Sigue lloviendo, si eso no juntaba hoy, Chepito. Hacia el norte ya no llueve, pero los daños materiales son incalculables. Increíbles, sí, de verdad. Bíblicas tormentas. Bíblicas, bíblicas, la tormenta. Bíblica, increíble. Dice algo, bueno, para dejar... Solo el arca de noé, franquete. Sí, para dejar de lado ya el tema de Alianza, lo de Machito Benquivar, porque ya viene también en breve Alianza Radio. Lo bueno es que llega un equipo que está al día con el salario, peor fuera ser campeón sin premio, dice Armando Montano. Esa es una indirecta, ¿verdad? Rosel Dolorado dice, dice... Ah, bueno, se está peleándose con los del FAS también ahí. Bueno, mañana arranca la quinta fecha. Ahora, tenemos un partido en Aguachapán, interesante, llega a Filpo para visitar al once deportivo. Los toros llegan con el sanitario Jomal William, que hizo realidad su sueño de jugar con Filpo. Dice que él es filipense, el señor Jomal William. Ese era el morbo del partido. Sí, la presencia del sanitario hace especial este encuentro. La situación es que la esposa de Jomal vive en Concepción Batres. Esa es la situación, por ello, se siente cómodo estando en un sultán, tiene su grupo familiar. En su casa. Es eso prácticamente lo que se está buscando. Deben, Gonzalo, de aprender a guiarse bien los jugadores. Y si no saben preguntar para no cometer este tipo de hierro que hemos venido viendo de tantos torneos anteriores, que con un equipo, que con otro, y que al final se ven estos... Sí, por un lado, lo que dice Chalo, o sea, que yo tengo que buscar trabajo por donde vive mi familia. No, un jugador debería hacerlo donde vive su familia. Claro. Pero por otro lado, critico a la dirigencia de Filpo. O sea, ¿cómo se van a llevar un jugador con esta calidad de indisciplina? ¿Cómo es posible que sigamos dando mal ejemplo como dirigente, llevando un jugador que ha demostrado indisciplina por todo lado y que no respeta nada? No, esto no es nuevo, esto no es nuevo, Sergio. ¿Cuántos jugadores están saltando de un equipo a otro? Por eso le estaba liberando desde cuantos torneos. ¿Cómo se manejan, dónde los encontramos, dónde los vemos, situaciones que no deberían de darse porque son personajes públicos, porque se exponen a la crítica, porque de alguna manera están obligados? Pero que lo hagan mucho no quiere decir que yo lo voy a permitir. Yo estoy hablando específicamente de la dirigencia de Filpo, conociendo los antecedentes de Yomal, cómo es posible que lo lleven a jugar. ¿Saben qué? Le preguntaron y al final... No podemos estar abriendo las puertas. ¿Cómo te sientes con esta situación? Le dijeron. ¿Qué contestó? Yomal dijo. Yomal dijo. Pero es culpa de los dirigentes. Por ejemplo, recuerden ustedes que... Claro. ...dejó con los colochos hechos a Aira la primera vez. Y después Aira los contrató y terminó despidiendo. Entonces, el dirigente no aprende también. El dirigente sigue siendo, en este caso, inexperto. Hay muchos señores, Carlos Moisés Mejía, saltando de un equipo a otro cuando tiene contrato. El mismo Michel Mercado lo hizo, saltando de vencedor de Santa Elena para Metapan, luego lo agarra el Alianza. Hay tantos casos. ¿Pero quién le lo permiten? El dirigente. El dirigente, claro. Ahora, ¿el jurísticamente lo puede mejorar Filpo con Yomal? Sí, claro. Claro que sí. Es un jugador importantísimo. A los futbolísticos no se le puede negar siempre y cuando haga lo que tiene que hacer. Dentro y fuera de la cancha, rendir y recordar que viene de una situación que no vuelva a pasar tal cosa. ¿Tú se acuerdan de Nildeson Silva de Melo? Claro. ¿Conducta? Cero. Cero. Fútbol, diez. Buenísimo. Recordábamos un paso por la zona mesa. Bueno, ayer miraba un especial de los colegas del Gráfico TV sobre Filpo. Qué impresionante. Y ahí cuenta Juan, ¿a dónde lo tuvo que ir a sacar? Estoy hablando del licenciado Juan Torres. ¿A dónde lo...? No, cuando estaba en Filpo para una final, ¿a dónde lo tuvo que ir a sacar? ¿A dónde le tocó a Marte? La regadera. Pregunta a los compañeros de selección. Pregunta a los compañeros de selección lo que se tuvo que hacer para que Nildeson estuviera en el terreno. ¿Pero sabe cuál es la buena? Agua milagrosa, regadera. Totalmente recuperado y con un negocio en Brasil. ¿Qué nos alegra? No, después de pasar por el deano. Qué calidad de jugador. Después de pasar por el deano, después de pasar por todos de allá en México también. ¿Donde fue estrella? Sí, con Loco Mohamed, con el Pony Ruiz, con todos esos jugadores que hicieron darle también al equipo de todos los mesales. Ponce, Ernesto. Bueno. Los lugares están contentos, dice, porque ya eran jugadores ausentos. No, lea literalmente cómo está y cómo hablamos los amabuelos. Los chupaderos están contentos por Yomal. Se va a vender la polarizada. Ponce, Ernesto, increíble. Bueno. Aguila ya ganó sus primeros dos partidos. Uno de carácter oficial y el segundo amistoso. Lo hizo frente a Municipal Imeño. Y mañana va por el único invicto del torneo. Frente a Isidro Metapán, que tiene dos victorias en casa, dos empates, jugando en condición de visitante. Es un equipo que está firmando un buen torneo. Y además de eso, que también mantuvo el plantel y lo reforzó con el chico este, Cabañas Paraguayo, que es muy buen jugador. Y además también con Clavito Portillo. Así que es un rival difícil para el equipo de Aguila mañana en San Miguel. Ya Corti mencionaba que este equipo de Metapán ha sido fuerte desde hace varios torneos. No cabe la menor duda. Diez títulos hasta el momento. El equipo metapaneco ha hecho llegar piezas que le han dado. Esa fortaleza que estaba buscando Jorge Humberto del Zarco Rodríguez en torneos anteriores. Veíamos el muchacho Cabañas frente a los árboles de la alianza. El mismo Isaac Esquivel se ha fortalecido también en esa zona el equipo de Metapán. Y me parece que será un rival sumamente interesante para Club Deportivo Águila en el Juan Francisco Barrasa. Hago un comercial en este momento. Me está escribiendo el buen amigo René Rosales de Alianza Radio. Y me dice, hoy tendremos a Leo Menjibar en el programa. ¡Qué lujo! Así que aquí estaría la cabina azul de la poderosa, el machito Menjibar. ¡Va que la grabadora, don Will! No se lo pierda. Ayer no tuvo Chalo allá, pero pueden hacer un mano a mano. Sí, claro. Pueden hacer un one to one después de Alianza Radio, ya lo dijo René. Sí, no, no. Y la verdad del partido. No, y aparte dijo él, Calla Chivo, Rocky Chivo, también René Chivo. No, estos colaboran, no andan ahí. No, son diez. Son diez. Sí, correcto. ¿Alguien tiene el teléfono? Hola, buenas tardes, KL. Buenas tardes. ¿Me están oyendo? Sí, estamos escuchando. Oh, mire, yo pensaba de que, mire, como en el Salvador ningún equipo tiene fuerza base, porque no tienen los fondos, según ellos. Sería bueno que el Indes formara un equipo y lo metiera a la liga con sus fuerzas básicas, ya que el Indes sí tiene dinero. Así como compraron tierra para hacer el seco, tierra para hacer las canchas y todo, las fuerzas base, un verdadero equipo, no como los del Salvador. Y en lugar de tener esos catorce equipos del de la liga, que no generan nada, que hasta William Reyes anda jugando ahí, sería mejor un solo equipo, pero que tenga sus bases y que, ¿me entiendes?, le daría más resultados al Salvador que tener esos catorce equipos de la liga del Indes, que son los hombres viejos andan como William Reyes. ¿Cómo? Así como el Marte, el Atlético Marte, que lo patrocinaba el gobierno por medio de los militares. Sí, con los impuestos del pueblo. Sería bueno que el Indes tenga un equipo en la liga mayor. Con los impuestos del pueblo, cuando los militares hacían lo que querían en el país. Pero, hacían lo que querían, pero nunca le hicieron un estadio al Atlético Marte. La idea del amigo no es mala. Claro. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que no hay gestión. O sea, si lo hubieran hecho, quizás no hoy, sino que desde antes, desde hace mucho tiempo, de que pudiera el Indes ayudar a construir, tal vez un estadio, pero al menos un complejo deportivo donde los equipos pudieran entrenar. Pero no hay poder de gestión y hoy lo veo más complicado. No, hay una deuda bastante grande. Hay empresas que aquí se han instalado y no han dejado absolutamente nada. Sí. Que son las políticas que en otros países funcionan. Hay alguna empresa que construyó una carretera en Panamá y dejó el estadio Maracaná. Es decir, le da la oportunidad que explote también el país, pero tienen que dejar algo. Pero el gobernante no cobró comisión. Creo que no. Porque ya... La comisión era el estadio. Ya en la Unión, por ejemplo, hay una empresa que sigue maquilando todo el marisco. ¿Y cuánto le pagan a los empleados allá? Cinco dólares. Porque esa fue la visión del alcalde ese. Saludos, don Tony López. Saludos, don Tony López. Ahí está, dice, voz de cipote, tiene un sergio, dice, don Tony López. Y acá, el caso de los equipos de primera edición, algunos se cuidan en todo, ¿verdad? Imagínense el cuadro de Metapan, que mañana se va a enfrentar a Club Deportivo Águila a las 3.30 en el Barraza. Van en este momento ya en camino a San Miguel para pernotar ahí y luego estar listo al juego mañana. Y es importante para la Junta Electiva. Y si pierden, siganlo haciendo, porque a veces no creen. Y de qué sirve que nos traímos un día antes. A la una salieron de Metapan ya. Ese es profesionalismo. El brindar esa comodidad, de alguna manera, le da la oportunidad para que el cuerpo técnico tenga su elemento humano más tranquilo. Descansado. Descansado. Y, por supuesto, exigirle el resultado. El aplauso para el presidente Don Gardo Flores. A la Junta Electiva, sí, a los patrocinadores también de Metapan. Correcto. Y siempre ha sido un equipo ejemplar. Hola, buenas tardes, KL. Buenas tardes. Para seguirle. Gracias. Con respecto al regreso de este muchacho, Leo Mengíbar, yo recuerdo que cuando él salió, vamos a decir, de Chalatenango, él dijo que él iba a aceptar una contratación siempre y cuando le pagaran sus estudios universitarios. Pero como que eso quizás ya se le olvidó. Es lastimoso y espero no dañar susceptibilidades que este muchacho regrese. a la mediocridad de nuestro fútbol. Porque no hay para dónde, pues, si nuestro fútbol ahorita está quizás peor que mediocre. Hemos llegado a tocar fondo y este joven, dicen que por indisciplina solo él lo sabrá si es cierto o no. Pero se regresa a que avanzar, no. Para mí, no. Muchas gracias. Va a depender de él. Va a depender de él. Y creemos que Leo es un jugador muy profesional. De hecho, su carrera está bastante adelantada. Su carrera futbolística y su carrera académica han ido a la par. Y tiene mucho que ver también la familia. Así que en ese sentido no dudamos. Que además está con un técnico muy serio. Ya dependerá de él. Va a depender mucho de él. Y si mentalmente fuerte, podrá salir pronto del país. Y ya le voy a hacer una pregunta. Echalatenango no se inscribió en la tercera división, ¿no? Y está corriendo el tiempo. Diez días tiene el presidente para pagarle. Si no, los jugadores tienen que presentar un inscrito para que les hagan efectiva la fianza. Y así poder quedar saldados, no en un 100%, pero de algo a nada. Pero el roble es inscrito. El roble es inscrito. No hizo, pues cuenten, cuenten. No preguntemos. A la bendita comisión de competencia. Esa es la responsable. Y avalada por la federación de fútbol también. Se siguen torciendo las cosas aquí. Es que los ejemplos que tenemos hoy aquí, como somos copiones, hablamos todos. Vamos al teléfono. Hola, buenas tardes, KL. No, ya no está. Ya no está. Perfecto. El fuerte San Francisco recibe a Santa Tecla mañana. Motivado el equipo periquero, Chalo. Sí. Puede haber derrotado al deportivo FAS. Espera también el despertar del equipo de Morazán. Sumamente interesante para Santa Tecla. Rápido, que ha ido, Raúl. Hemos estado en la práctica del equipo tecleño. Y el ambiente que se vive es sumamente, diríamos, insuflado en los ánimos. Realmente están entusiasmados. Piensan que pueden ligar su segunda victoria de forma consecutiva. Y vaya que fuerte. No está pasando un buen momento. Yo había ganado todavía. El fuerte San Francisco, a diferencia del torneo anterior, está sufriendo ese problema que el técnico parece que no está consiguiendo el volumen futbolístico por parte de su muchacho que se espera para este torneo. Alguien por ahí me comentaba que ya lo colocan dentro de los que podrían ser el primer en marcharse del equipo de un banquillo, el de fuerte San Francisco. Pero la verdad es que no está respondiendo a la expectativa que se tenía. Y en el 77, bueno. Pablo Quiñones, el torneo anterior, comenzó muy bien. Un equipo que mostró mucha cohesión en todas sus líneas. Pero sí, tiene un colchón muy bueno en cuanto a la tabla acumulada. Pero Santa Tecla llega entusiasmado y puede ligar su segunda victoria jugando en gotera. Bueno, nos vamos, pide don Raúl Beltrán Bonilla. Recuerden, a las dos de la tarde estará el machito Leonardo Mengíbal en vivo en los estudios de la Poderosa KL con Alianza Radio. Buenas tardes para todos. K.L. Comentario Deportivo de hoy. Un rápido análisis del apasionante mundo de los deportes a nivel nacional e internacional. K.L. Comentario Deportivo de hoy. Con Raúl Beltrán Bonilla. Hay una palabrita, ahora sí, hay una palabrita que me gusta. Exigimos que en este momento le paguen a los jugadores los 12 meses. Exigimos que firmen contrato. Exigimos que la FIFA venga. Y al preparador de arquero salvadoreño no le hicieron firmar contrato porque no le prepararon el contrato. Y todavía sí se molestan cuando les digo estas cosas que son normales, hombre, en nuestra sociedad. Como dice Dermés, que alguien me explique, Diogo, usted es el responsable directo de todo este desmadre. No a la gente que le cree y a la que usted tiene dormida. Usted es el responsable. Usted es el que dice sí o no. Mire qué cachada. Mientras la máxima autoridad, la liga misma es presionada. Firmen los 12 meses, paguen los 12 meses, hagan el contrato pertinente. Y si no se cumple el contrato, el jugador que vaya a la FIFA. Y la FIFA viene, San FIFA y condena y hace lo que quiere. Es que los salvadoreños ya llegamos a un nivel que cuando vuelvo la mirada hacia los tiempos pasados, digo Señor, Señor mío, Padre nuestro celestial, que nos está pasando a los salvadoreños. Álvaro Misael se fue. Es un hombre, un salvadoreño con carácter. Así tiene que ser, hombre. Un salvadoreño con carácter a Pan Pan, a Pedro Pedro y a Juan Juan. Punto. Bueno, ¿y cuándo firmo el contrato? Espera, no, 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 así trabaja sin contrato. No, hombre, además eso se llama irresponsabilidad. Se llama ilegalidad laboral. Se llama impertinencia deportiva. Se llama inutilidad de manera en cuanto a estructurar el desarrollo en el trabajo. Hay tantas maneras de decirlo que indigna, hombre. Pero el colmo de los colmos a que se los traslado. Primero se exige a la liga, a los jugadores, los doce meses, el pago, que solo Dios sabe cómo se la remienda el dirigente. Vaya problema de ellos. Pero cuando se trata de la estructura superior, se tolera, se permite, se fomenta, se acepta, se hace la mirada hacia otro lado. No puede ser, hombre. Hagamos las modificaciones pertinentes o por lo menos el respeto a la legalidad, hombre. Si no, se pierde absolutamente nada de nada. Bien, comenzaron las clases. Ya los institutos, los colegios privados están en pleno funcionamiento. Febrero ya comenzó. Marzo se irá de un pasón. Abril llega igual. Mayo, qué interesante que en el mes, donde ya la frescura de la lluvia llega, se pudiesen entonces hacer una regia inauguración de los Juegos Estudiantiles. Qué bueno que el Instituto Nacional de los Deportes coordinara, regenteara con las autoridades de educación. Y qué bueno también que dentro del contrato mismo de los Juegos Estudiantiles se dijese que todos los colegios privados, todos los centros educativos del Estado, sus estudiantes tengan la obligación de participar. Y qué bueno es ir más adelante que las universidades también puedan inaugurar sus Juegos Estudiantiles, porque estamos precisamente sentados en el filo de la navaja, con el tiempo en nuestra contra, después de dos, tres, cuatro años, tres años de pandemia, uno de subpandemia, uno de prepandemia. Aquí le llamamos cualquier cosa. Póngale que hemos perdido cuatro o cinco años en materia de desarrollo. ¿Qué costaría, pregunto? ¿Qué costaría que el liceo, que el externado, que el Santa Cecilia, que el Inframen, que el Champañat, que el Santa Cecilia, que el Guadalupano, todas esas instituciones, junto con las escuelas o los institutos del Estado, o los terceros ciclos, comenzaran a proyectar la realización de los Juegos Estudiantiles. Una fiesta verdadera, apoyando la transmisión de Canal 10 o de las estaciones de radio, ver esos nuevos valores, gente joven de 15, 16, 17 años, los universitarios de 18, 20, haciendo baloncesto, softball, béisbol, voleibol. Y póngale un premio si quiere, porque aquí se bota pistola. Acabamos de tirar 70 millones en el sistema de computación para las elecciones, y volvemos a la época de la Candel y el Candil, vea, a contar cada papel a pura mano, hacer las actas. No, hombre, 70 millones. ¿Qué tal si, por ejemplo, se les ocurriese a las autoridades del INDES o de Educación? Vaya, señores, le vamos a dar a la escuela o el colegio campeón en la categoría de fútbol de tercer ciclo, de bachillerato, le vamos a dar a la institución 100 mil bolas, o 50 mil bolas. Sí, hombre, estimular el desarrollo y la competencia de los docentes, de los dueños de colegios. Otra historia, cantaría si hay maneras de hacerlo, hombre. Bueno, hablando de deportes en Cachimba, bueno, buenas tardes para todos. Este fue KL Comentario Deportivo de hoy, con Raúl Beltrán Bonilla.